hoy es el daiquiri de fresa con bitter de chocolate que necesitamos ron bacardi blanco bitter de chocolate fresas vamos a sacar hielo también ahí tenemos todos los ingredientes una dosis y media de ron blanco ahí va algunas personas les ponen dos ahí va pero no así queda suavecito el exprimidor vamos a sacar una lima la vamos a exprimir la lima ayuda a equilibrar los sabores 2 cucharas de azúcar vamos a cortar 10 fresas cortadas al medio esto es para que no se trae la licuadora prácticamente un pequeño tip ponemos las fresas ahí se cayeron algunas pero no importa completamos le vamos a poner un bitter de chocolate que le va a dar un sabor especial bastante bueno le pusimos vodka lo dejamos reposar con palitos de canela y con chocolate y quedó muy 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 bueno ahora lo batimos son dos cucharitas del bitter le vamos a agregar hielo aproximadamente son 10 cubos la idea es generar una cremosidad en el daiquiri y queda muy 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 bueno ahora lo batimos a veces si se traba si tienes una licuadora que se traba mucho lo puedes inclinar de lado a lado eso ayuda a que se mezcle mejor lo batimos bien 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 hasta formar esa cremosidad que les dije anteriormente y una vez que lo tenemos listo proseguimos a buscar la copa vamos a elegir una fresa chiquitita le vamos a sacar la punta que la vamos a usar como decoración aquí ya lo tenemos preparado la mezcla la servimos mira que rico se ve delicioso el daiquiri es un coctel nacional de Cuba lo tienen que probar y después lo vamos a decorar con la fresita en la mitad, al medio es un coctel bastante sabroso y sensual y este chicos es el daiquiri de fresa con glitter de chocolate es una pasita de metal la verdad que queda muy bien con el glitter no se lo pierdan está exquisito no se lo pierdan 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 y acá está Gracias.